Cada día que pasa contigo soy feliz y respiro tranquilo por vivir junto a ti. Parece todo perfecto y me paro a pensar que si termina no viviría más. Si te cansaras de mí, nunca irías a las mías. Si decidieras marchar, yo moriría sin ti. Si me dices que es el fin, mi vida se apagaría. Si lejos te marcharas, yo no viviría sin ti. Si me dices que es el fin. Si me dices que es el fin, mi vida se apagaría. Yo contigo estoy bien. Y me da miedo que pase, que pueda despertar. Si el amor da la vida, mi vida eres tú. Si me dices que es el fin. Si me dices que es el fin, mi vida se apagaría. Si me dices que es el fin, mi vida se apagaría. Si me dices que es el fin, mi vida se apagaría. Si lejos te marcharas, yo no viviría sin ti. Si me dices que es el fin, mi vida se apagaría. Gracias por ver el video.